En mi diócesis hay muchos sitios donde podemos llegar solamente a caballo o a mula para llevar el evangelio, mis sacerdotes y yo, y voy a cantar esta canción con mucho cariño a todos vosotros, Mi Caballo Blanco. Es mi caballo blanco como un amanecer, Siempre juntito vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, mi caballo, calopando va, Mi caballo, mi caballo, se va y se va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Al Taita y Dios lo pido, y él lo sabe muy bien. Cuando a su lado me llama, En mi caballo iré, Mi caballo, mi caballo, calopando va, Mi caballo, mi caballo se va y se va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, boy! ¡Wee! Muchas gracias.